El rock le dio la fama, pero él la rechazó para volver a su masía natal. Felio, en busca de su nirvana, verá cuestionada su dignidad tras la desaparición del librero. Novela negra en que el instinto forcejea con la llamada de la sangre, poniendo contra las cuerdas el tabú de la felicidad ilícita, la obra más audaz de María Jesús Zapater. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com